de esta carrera ha sido retirada la competidora número 3 Luxy Saulaki por Indocilidad reitero, cuarta carrera retirada el 3 Largaron el premio Bribón salen muy juntas trata de hacer la delantera el 8 Hunter's Holiday saca pequeña ventaja sobre el 4 Marilyn Hallow las competidoras recorren ya los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia cabeza, cabeza por dentro pasa a comandar el número 4 Marilyn Hallow saca pequeña ventaja sobre el número 2, Balita Cat más abierta se viene desempeñando el 12, Angela Glory en línea con el 13, Chachita Real pasan por la señal indicativa de los 500 metros siempre 4, Marilyn Hallow en la vanguardia mantiene ventaja sobre la competidora número 1, pequeña Termi más abierta se viene desempeñando en larga tropezada ganando terreno desde el fondo la competidora número 15, Trevisanistel descuentan ya los últimos 150 metros de carrera continúa la lucha en la vanguardia abierta el 15, Trevisanistel por dentro se viene desempeñando el número 1, pequeña Termi 50 metros finales domina las acciones el 15 Trevisanistel saca ventaja sobre el 1 pequeña Termi y cruzó el disca no 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 no